La crisis económica en España está causando estragos en las familias españolas que se están quedando sin dinero para comer. Este miércoles desempleados y sindicalistas retiraron sin pagar casi 3 toneladas de alimentos de un supermercado para repartirlos a los comedores sociales. La acción fue organizada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores, esto en Esija. En Andalucía el desempleo alcanza el 32% de la población activa. Mientras la situación se agarraba en toda España, el empresario de textiles Amancio Ortega elevó su patrimonio a 38 mil millones de euros, una cantidad con la que podrían comer cerca de 9 millones de familias durante un año. Lo que no es normal es que nadie eche cuenta que el gobierno meta la más que la tierra al pueblo, a los ricos no, al pueblo, a los bancos no, ni a la grande superficie, ni por supuesto a los grandes capitales, al pueblo.